Y también 12 egresados ha tenido el curso de lo que es árbitro y técnico infantil, un curso que se desarrolló durante todo el año y se ha entregado recientemente la certificación. Hoy se recibieron 11 técnicos a nivel nacional y 22 instructores de fútbol infantil a nivel nacional. Después de dos años de los técnicos de fútbol y un año de los instructores de fútbol infantil, lo cual hoy dejamos acá entregando los diplomas para que ya están confirmados como los nuevos referentes de la zona. Claro, los que pueden dirigir hoy acá en Comodoro Rivadavia con una cantidad de materias, 18 materias que se van durante todo el año. Así que, bueno, felices porque volvemos a combatir un poco todo esto que están haciendo la necesidad hoy, tener gente capacitada para poder dirigir a los chicos. ¿Cuál es el número entonces de los técnicos comunes? Técnicos de fútbol, técnicos de fútbol son dos. Técnicos de fútbol nacional e internacional hay 11. Instructores de fútbol infantil hay 22. Eso fue lo que se entregó hoy acá en el aula magna. ¿Y la gente que egresó, digamos, es de Comodoro o también hay gente de zonas cercanas? Sí, tengo gente de Caleta Rivadavia, gracias a Dios, y bueno, la gente de Esquel, incluso también. La idea es que la asociación de técnicos se pueda expedir en todo lo que sea para poder llegar a contar todo esto que hoy nos está haciendo falta de poder tener la posibilidad de la escuelita de fútbol, la división de inferiores, para poder sacar al chico de la calle. En definitiva, tratamos de que la mayoría puedan tener la posibilidad de tener esto, que es una escuela de fútbol en el barrio, con un profesional ya recibido.